Gracias. ¡Buenos días y bienvenidos al cirque de la Escuela de Caramba! ¡Buenos días! 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 Bienvenidos a la Escuela de Caramba, Circusbúr, de Madrid. El programa se llama WTF. Hay seis performadores de diferentes lugares del mundo, como Australia, Italia, España, Finlandia y Alemania. Por favor, turn up your phone. No hay filtros con flash. Y, al final del show, no olvides que 5 minutos después del show Mr. Yves Neveu, de la Escuela de Quebec. Sir, Mr. Yves Neveu, la moderación. Gracias y disfruta el show. Gracias. 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 ¿Cuántos años feliz? Te deseamos todo Un reaños feliz ¡Uuuuh! Gracias. 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 Gracias.